Las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas Selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago Y aplica el código DERKY Para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción ¡Oh! ¡Dochequinú! Un nuevo vídeo de FIFA 22 Un momento, vamos a ver esto Que si no va a sonar mucho Bienvenidos a un nuevo vídeo Joder Perdón, fallos técnicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Vengo a traeros la nueva votación de los Futis Que como estaréis viendo en el título Quien gane Sacará un SBC con 99 de media La máxima media de FIFA 22 Que solo tienen Pelé Moments Cristiano Ronaldo Metamorfo Y Lionel Messi Metamorfo Así que bueno Vamos a ver los tres jugadores que salen en la votación Vamos a pensar en cual es mejor elegir Voy a hacer mi votación Y vamos a ver el SBC de 10 de votación de Futis Así que nada Antes de empezar deciros que si te suscribes al canal Con la campanita activada En tu próximo sobre Que ahora te tocará algo Super chetado Si no te suscribes al canal No te va a tocar absolutamente nada Y además eres francés Deciros también Que todo el contenido que ha salido hoy Lo vais a tener en el canal Así que estad atentos Y que voy a subir todos los días Diariamente Todos los SBCs que van saliendo Objetivos, filtraciones Todo sobre FIFA 22 aquí al canal Y nada También con esa vez FIFA 23 Subiré pues también lo que salga ¿Vale? Deciros también Que en la descripción tenéis todas mis redes sociales Seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada Así que nada Seguidme por las redes sociales Sobre todo por TikTok Que es por donde más contenido estoy haciendo últimamente Así que bueno Dicho esto Vamos ya con el SBC Votación de fans de Futis Bueno SBC no Con la votación de los Futis Elige cual de los tres nominados de Futis De la elección de jugador que has recibido Quieres que tenga un artículo de ganador de Futis Los dos nominados con más votos Recibirán cada uno Un desafío de creación de plantillas De jugador Futis especial Lanzado durante la próxima semana La mejor temática de esta semana Es valoración 99 ¿Vale? Máxima valoración al jugador que salga Que elijamos la comunidad ¿Vale? Bueno a los dos jugadores que elijamos la comunidad Así que bueno Vamos a votar Voy a deciros cuáles son Aunque lo habréis visto ya en el título y en la miniatura Pero bueno Si le damos aquí Tenemos Dembélé Futis Si votamos a Dembélé Y es el que gana Tendrá una carta de 99 de media Teo Hernández Futis Si lo votamos Y gana Tendrá una carta de 99 de media Y Rafael Baran Futis Si lo votamos y gana Tendrá una carta de 99 de media Dos de ellos van a salir Y uno se va a perder Por el camino ¿Vale? Así que bueno Cada uno puede votar lo que quiera Porque por ejemplo Yo te puedo decir que no votes a Teo Y que Teo sea tu primo Y tú quieres votarlo ¿Vale? Así que Ya sabéis Cualquier Cualquier persona Puede votar lo que quiera Evidentemente Pero yo voy a hacer un poquito De razonamiento ¿Vale? Empezamos hablando de Teo Hernández ¿Vale? Teo Hernández Su carta máxima ¿Vale? La mejor carta que tiene Es un Tots Si no me equivoco Bastante Bastante Bueno La carta Tots de Teo Hernández Es muy buena Tiene 95 de media Ya tiene 99 de ritmo Que para un lateral Es lo prioritario ¿Vale? Así que yo no creo que sea necesario Votar a Teo Hernández ¿Vale? Luego Tendríamos también Rafael Varane ¿Vale? Varane es en FIFA Siempre un central Muy chetado Muy pesado La mejor carta que tiene Este año Tiene 92 de media Es aquel flashback Que sacó en los Totti Que valía un millón de monedas Así que Varane Sería una buena opción Un Varane de 99 de media Sería sin duda El mejor central de FIFA 22 Sin duda alguna El mejor central de FIFA 22 Sería un Varane Futi De 99 de media Y luego Tenemos a El Mosquito Usmane Dembélé Su mejor carta Es un Foot Fantasy El foco No quiere darme hoy luz No sé qué pasa hoy Primero el ventilador Ahora el foco Se ha caído solo Mi cuarto está totalmente poseído Un momento Que lo ponga Que si no No me vais a ver casi Ahí Disculpad Echadle la culpa Al Poltergeist Que hay en mi cuarto ¿Vale? Así que bueno Dembélé Tiene una carta de Foot Fantasy Que es brutalmente buena Pero yo El que votaría es Dembélé Básicamente Un Dembélé de 99 de media Sería una animalada De carta 5 de Skiddles 5 de Pierna Mala Rápido Ágil Yo voy a votar a Dembélé ¿Vale? Y creo que es el que más Molaría que saliera Y Varane también Como van a salir dos Yo creo que van a salir Dembélé y Varane Porque Teo ya tiene un Touch Con 99 de ritmo Teo es el que menos interesa Pero pienso que Dembélé y Varane Van a salir los dos En SBC ¿Vale? Así que yo Voy a aportar mi granito de arena Votando a Usman Dembélé Que es el que quiero que salga Probablemente no me lo haga Pues no Porque van a ser carísimos ¿Vale? Las cosas como son El SBC que salga Va a ser evidentemente Muy caro Pero bueno El que pueda hacérselo Felicidades Porque te vas a hacer Un SBC brutal Salga el que salga ¿Vale? Bueno Van a salir dos Uno el viernes Y uno el domingo Ya sabéis Así que bueno Vamos a hacer el SBC Día de votación de Futis Siempre que hay votación Pues tenemos el SBC Día de votación de Futis Hay que poner tres jugadores únicos Y el resto Comunes ¿Vale? Así que buscamos oro único Hay que llegar a 78 de valoración ¿Vale? Importante Así que buscamos oro único Que no sea portero Me da igual que sea portero Y venga Que no sean cedidos evidentemente Rosamuniaen Ruysilva Y yo que sé Cámara Venga ya tenemos tres Y el resto que sean oro común Vamos a intentar que sean varios De la misma liga Mira italiana Italiana Portuguesa Portuguesa Española Premier League Mismamente Italiana otra vez Portuguesa otra vez Española Española Venga eso es en el banquillo Por si las moscas Aunque yo creo que la química Me va a dar sin problema alguno ¿Vale? Mira esto es todo de la De la liga portuguesa Esto es liga Santander Esto es italiana Esto por aquí Este que es SMC Mejor aquí Este es lateral derecho Mejor aquí Ya está lo tenemos hecho ¿Vale? Es un SMC muy sencillo Cuanto menos No hay ningún problema Lo podéis hacer en un momentito Lo que digo Simplemente meter Tres jugadores de oro único Y el resto comunes Y tenéis hecho el SMC En un Santiamen Así que bueno Vamos a abrir el sobre Ya que lo tenemos Sobre de 45.000 monedas Sobre bastante bueno La verdad Así que a ver si tocará algo Pues no Panay Pero bueno Alguna media tenemos para el SMC Así que nada chicos Ponedme en los comentarios Quien vais a votar Dejad vuestros super Les suscribimos Y nos vemos En la próxima Adiós